Veamos la solución de la pregunta número 13 ¿Determina el área del triángulo ABC mostrado en la figura? Bueno, ahí tenemos la figura y también las alternativas Si gustas dale pausa al video para que pueda desarrollar este ejercicio Para darle desarrollo a la pregunta número 13 y poder determinar el área del triángulo ABC que me está mostrando la figura no voy a poder calcularlo respecto a sus lados porque no me dan pero si podría calcular el área respecto a los puntos que yo podría calcular por eso he trasladado aquí la figura del triángulo de puntos A, B y C que son sus vértices y vamos a hallar cuáles son sus coordenadas respecto a este dato del plano cartesiano en donde tenemos en el eje X y eje Y algunos puntos enumerados del 1 al 4 que nos van a permitir calcular cuál sería la coordenada en A, en B y en C en A se va a correr un espacio hacia la derecha o sea en el eje X y hacia arriba también un espacio en el eje Y por lo tanto el A vendría a ser 1.1 entonces por acá lo ubicamos 1.1 en el vértice B se va a correr 1, 2, 3, 4 espacios hacia la derecha o sea en el eje X y hacia arriba vendrían a ser solamente 2 1, 2 entonces X primero que es 4 4 en X, punto y coma 2 en Y en la vertical 2 en Y siempre primero recuerda X luego Y X y luego Y de la misma forma en C ubicamos sus coordenadas en este caso en C se ha corrido 3 espacios hacia la derecha o sea en el eje X y 3, 4 espacios hacia arriba en el eje Y entonces por lo tanto vendría a ser 3,4 ese vendría a ser el punto C bien ya tenemos los vértices del triángulo y por aquí he colocado una pequeña formulita que te va a ayudar a calcular el área respecto a esos puntos mira siempre es un medio por el valor absoluto porque puede salir negativo recuerda que el área no debe ser negativa por eso este valor absoluto lo va a volver positivo copiamos uno de los puntos el que tú quieras por donde sea puedes empezar por A, por B, por C igual va a dar un giro de forma antihoraria ¿queda claro? o también puede ser horaria como tú gustes pero empiezas por un punto específico voy a empezar por el 1, 1 1, 1 luego iríamos 4, 2 y luego termina en 3, 4 pero no te olvides de este truquito si empiezas con 1, 1 acabas también con 1, 1 si empiezas con 4, 2 acabas con 4, 2 si empiezas con 3, 4 acabas con 3, 4 ¿queda claro? aquí van a haber 4 filas para 3 puntos si fueran 4 puntos porque la figura también puede ser un cuadrado cuadrilátero serían 5 filas el primer punto recuerda que al final se repite o sea no solo aplica para el triángulo también para cualquier polígono ya sea cuadrilátero pentágono, hexágono para cualquier tipo de polígono que te haga bien el desarrollo sería de esta manera de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo primero el 1 por 2 el 4 por el 4 el 3 por el 1 vamos a copiar acá el 1 medio valor absoluto de la multiplicación de 1 por 2 2 más 4 por 4 16 más 3 por 1 3 este resultado los vamos a sumar entre ellos pero le vamos a restar el otro resultado que va a ir en sentido opuesto como así si hemos hecho de arriba hacia abajo ahora vamos a hacer de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba y de abajo hacia arriba 1 por 4 4 más 3 por 2 6 más 4 por 1 4 listo ya tenemos así los resultados solo falta calcular por lo tanto el área sería 1 medio valor absoluto de 2 más 16 18 más 3 21 21 menos quedaría 4 más 6 10 más 4 14 cerramos aquí nos quedaría entonces el área área vendría a ser igual a 1 medio todo por el valor absoluto de la diferencia que vendría a ser 7 ahí el 7 es positivo por lo tanto se libera del valor absoluto y tendríamos solamente que el área vendría a ser 7 sobre 2 que sería 3,5 unidades cuadradas porque así se expresa el área como unidades cuadradas entonces la alternativa a marcar sería la letra C pasamos hacia la pregunta número 14 que te va a recomendar este vídeo en la parte final leo 2 2 2 3 2 2 1 2 2